Buenos días, sobrina. Aquí tiene lo que le corresponde. ¿Cómo así, tío? ¿Por qué me está dando estos recibos? No llevamos ni seis meses viviendo aquí y ya me quiere poner a pagar los servicios. Muy bien, nos dicen por ahí que la familia en vez de ayudarte son los primeros en darte la patada. Ya me quiere cobrar la comida, el arriendo, los servicios y que lleváramos tanto tiempo viviendo aquí. Y usted sabe que no nos está yendo nada bien. Es verdad, déjenos trabajar, déjenos ahorrar un poquito. Que ahora que nosotros tengamos, le colaboramos. Lo siento mucho, sobrina. Aquí no estamos en el pueblo, estamos en la ciudad y aquí lo tenemos que colaborar todos. Ustedes tienen más de seis meses de estar aquí. Tienen un buen trabajo y un buen sueldo. Yo a ustedes les he brindado mi casa, les he colaborado en todo. Y es hora de que ustedes me colaboren a mí también. Caramba, tío. Muy bien me lo decía mi abuelo, que aquí todos lo quieren cobrar y le quieren sacar plata a uno como sea. Yo cuando vivía allá en el pueblo con mi abuelo, él ni siquiera me cobraba riendo. Y usted que es mi tío, en vez de apoyarme, me está colocando más gasto y a mí eso no me parece. Precisamente estamos hablando de eso. Aquí no estamos en el pueblo, aquí estamos en la ciudad y aquí todo es más caro y mínimo tienes que tener dos trabajos para poder salir adelante. Tú y tu marido tienen un buen sueldo. Lo justo sería que me dieran para pagar los gastos de la casa. Tío, pero cómo así ya te estás pasando? Cómo se te ocurre que estamos a dar sueldo de los otros dos? Sí, con eso es que le mandamos a nuestras familias en el pueblo. Así nunca iremos a progresar. Ah, por eso es que el sueldo no les alcanza, porque lo mandan todo a su familia. Yo también quiero salir adelante y a partir de ahora me tienen que colaborar con los gastos de la casa, porque yo no me voy a gastar mi dinero en ustedes dos. Viste, yo te lo dije y le dije que este señor iba a sacar su carro, pero no se preocupe que nosotros nos vamos a ir a su casa y yo pensé que usted no iba a apoyar, pero ya veo que no. Nosotros también tenemos gastos, pero no se preocupe que nosotros nos vamos y que quede en su conciencia que usted nos quitó la posibilidad de salir adelante. Si se quieren ir, váyanse, pero mi conciencia queda tranquila, que los ayude hasta donde pude. Ya yo les di todo mi apoyo, ustedes verán a ver si se quieren ir. No se preocupe que allá arriba hay un dios que para abajo ve y se las tiene todas apuntaditas, mejor dígame cuánto es que le debo para pagarle. Mire tío, yo le voy a decir una cosa, nosotros no nos vamos de esta casa y no lo hacemos por nosotros, sino por usted, porque usted lo necesita más. Y yo espero que todo el dinero que nos esté cobrando le sirva más a usted que a nosotros. Y espérenme aquí que ya les traigo la libreta para decirle cuánto me debe. Si viste, amor, se nos quiere quedar con todo el dinero. Son unos descarados, no todas las familias son agradecidas, eso me pasa a mí por ser tan buena gente.